Espero que estés listo ¡Ah, qué gusto volver! La notaria llegó Ven al centro Perdón, es muy excéntrico Quiero una No Si puedes hacer que Dios sangre Las personas dejarán de creer en él Y habrá mucha sangre en el agua Los tiburones vendrán Ahora solo tengo que sentarme a ver Cómo el mundo te consume Mi prioridad es que el traje de Iron Man se entregue al pueblo de los Estados Unidos de América Yo soy Iron Man El traje y yo somos uno Contrario a la opinión pública Sé justo lo que estoy haciendo Lo que debía hacerle a Tony Stark en la pista ¡Wow! Tú necesitas mis recursos Quiero que Iron Man parezca una antigüedad Este acto del llanero solitario no es necesario No tienes que hacerlo solo Espero que estés listo ¡Qué espera! ¿El señor Stark es un caso clásico de... ¿Narcisismo? Pues sí ¡Dale! ¡Dale!